Vamos directo con José Martínez, tenemos información de última hora, un hombre fue atacado a balazos por sicarios, aparentemente se intentó asaltar a este hombre que hoy ha perdido la vida. Adelante José Martínez, buenas tardes. ¿Cómo estás Axel Cardona? Muy buenas tardes, amigo televidente, información que le tenemos desde la unidad móvil de TN Todo Noticias, estamos ubicados en un sector de la zona 5 de la ciudad de Capital, en donde como bien mencionas Axel Cardona se registró un ataque armado. Le voy a comentar qué fue lo que pasó, estamos en el crucero de la 26 avenida y 32 calle, le decía que esto es en la zona 5, un hombre identificado como Carlos Daniel Echeverría, de 27 años, fue asaltado en este lugar. La información que se tiene es que don Carlos Echeverría se disponía a salir a bordo de su motocicleta cuando fue copado por delincuentes en este punto. Ellos pues le manifestaron que lo que querían era el vehículo despojarlo de ese automotor y no conformes con robarle, le dispararon. El reporte de los bomberos municipales da cuenta que él llevaba una herida de arma de fuego en la región del abdomen del lado derecho, según el informe al que hemos podido acceder a esta hora de la tarde. Justo en este momento pues está llegando hasta este punto personal del Ministerio Público, que no es en compañía de la Policía Nacional Civil, pues estarán ya recabando la evidencia, aunque de acuerdo con el reporte que nosotros tenemos es que únicamente un casquillo es el que se ha quedado en este sector. En relación a los responsables, pues se ha hecho un patrullaje por parte de las fuerzas de seguridad, pero pues como en otras ocasiones no hay capturados, al menos hasta esta hora no se tiene reporte de personas capturadas. Otro detalle, Axel, del que vamos a hablar a continuación es el tema de las cámaras de seguridad y es que le vamos a mostrar, hay por lo menos cuatro cámaras en esta esquina. La primera de ellas es del sistema público, vea usted, si es que está funcionando, pues aportará valiosa evidencia a las investigaciones y para poder estar con los presuntos responsables de este atentado armado. Las otras tres cámaras están ubicadas en una vivienda particular, las vamos a observar en pantalla también en este punto, vean ustedes, allá tenemos una que está apuntando justamente para esta esquina, que fue donde ocurrió el ataque armado, ahí están las dos cámaras y la otra está sobre la calle, esta es la avenida, ahora vamos a observar la de la calle, hay otra cámara que también está apuntando para este lugar, ahí la tenemos en pantalla y pues de alguna manera si es que captaron las imágenes van a ser de mucha utilidad para el Ministerio Público. La persona fue trasladada, la víctima, don Carlos, 27 años, le decía, con una herida de proyectil de arma de fuego en la región del abdomen, el lado derecho. En estos momentos el informe que tenemos es que está siendo intervenido quirúrgicamente porque los médicos han tenido que realizar una cirugía para explorar prácticamente a ver qué órganos tocó esa bala. Esperemos que don Carlos se pueda recuperar y que las autoridades puedan capturar a los responsables. Axel, el reporte que nosotros tenemos desde la unidad móvil a esta hora de la tarde, yo regreso con ustedes al estudio central de TN23. Buenas tardes. Ahora bien, José Martínez, ya que estamos ubicando gracias a nuestro reportero gráfico el lugar, quisiéramos conocer qué hay cerca de este sector donde fue interceptado por los ladrones el hombre. ¿Es un centro educativo o qué es lo que hay en este callejón? Gracias Axel, es mi compañero José González, el encargado de llevar a usted, amigo televidente, las imágenes que tiene en pantalla. Sí, es un centro educativo y justamente hacíamos la reflexión con mi compañero que durante los primeros días de gobierno este fue uno de los puntos que el presidente de la República, Alejandro Yamate, visitó. Escuela República de Perú, seguramente pues algunas personas pueden que se recuerden de la entrega de pupitres que se realizó en este centro educativo. La ministra de Educación estuvo en aquella ocasión visitando este lugar y para que usted tenga como referencia, pues muy valida la pregunta, República de Perú, el nombre de la escuelita que está ubicada en este punto, le digo que es la 32 CAI y 26 Avenida de la Zona 5 de la ciudad capital. Continúa pues el trabajo, vean ustedes, de los fiscales del Ministerio Público, aunque no hay mayor evidencia porque el reporte que se tiene es que únicamente dispararon en una ocasión en contra de la víctima. Sin embargo, el tema de las cámaras de seguridad pues es bastante fundamental para poder pues tratar de dar con los responsables que, repito, hasta ahora no han sido capturados por las fuerzas de seguridad. Axel. Ahora bien, José Martínez, para ubicar a las personas de este lugar, cerca de esta esquina donde están las cámaras de seguridad, creo que ya estamos en las avenidas o boulevard del Campo Marte, ¿así es? Es en cercanía, Axel Cardona, es justamente este sector, 26 Avenida, 32 CAI, la Zona 5 es bastante extensa. Sí, estamos pues relativamente cerca del Campo Marte y también de toda la avenida que lleva precisamente al sector, la 27 CAI, debo decir, que es la que lleva al sector de La Paz. Estamos a cinco cuadras precisamente de esa que es la 27 CAI y pues como bien lo mencionas, sí, estamos relativamente cerca del Campo Marte, Axel. Bueno, José Martínez, sabemos que en este momento pues se está procediendo fiscales del Ministerio Público a embalar todos los indicios necesarios para fortalecer la investigación. Una consulta más, ¿los vecinos escucharon algo? ¿Alguien ha dado un testimonio que pueda ayudar a la investigación? Así es, Axel, te comento que de acuerdo con lo que mencionaron los vecinos de este lugar, es que pues prácticamente el lugar a esta hora suele ser pues bastante desolado. De hecho, pues le voy a pedir a mi compañero que nos pueda enfocar la 26 avenida, pues muy poca gente transita por este sector. Eso fue lo que aprovecharon los delincuentes para poder copar a su víctima. Ahora bien, si vamos a observar pues el final de la 26 avenida, vamos a observar que es prácticamente un callejón. Sí, pues la calle continúa, pero hay un tope en este lugar. Eso fue lo que aprovecharon ellos también para poder acorralar a su víctima. Bueno, posiblemente ya habían estudiado los movimientos de él, ya lo habían vigilado previamente para robarle la motocicleta. Sin embargo, pues lamentablemente don Carlos en este punto fue que fue copado por los ladrones y no pudo hacer nada por defenderse, Axel. Bueno, José Martínez, tenemos al pendiente de más información. Gracias por la noticia, los detalles que nos has trasladado de este punto. Se lamenta la situación, los asaltos continúan a la orden del día y también lamentablemente el oponerse nos puede costar la vida. Así que es parte de la información que surge, la recomendación que dan los agentes de la Policía Nacional Civil, también expertos en seguridad, es que entregue las cosas, no se oponga, porque la vida ya no se recupera.